Hoy es su cumpleaños número 15, qué bonito estar con todo el apoyo de tantos amigos y familiares. Quisiera ser el solcito para entrar en gorro en tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para poder demostrar las estrellas y un lucero Con gasmines y flores, este día voy y ya lo haré